Hola mi afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video, se presenta una posible baja Un jugador de Santos Laguna que podrá volver a Atlas Hugo Isaac Rodríguez podría volver al Atlas Ante la necesidad de reforzar a la línea defensiva por la inminitente salida de Hugo Martín Erbo A quien se le termina su contrato con los zorros La directiva rojinegra ahora busca a Hugo Isaac Rodríguez, zaguero central que debutará con el Atlas Y que hasta el momento defiende los colores de Santos Laguna, aunque con poca actividad con el equipo subcampeón de la Liga MX El defensor de 30 años de edad jugó solamente 3 partidos con los laguneros, solo 2 de ellos como titular Para acumular 197 de manera oficial con Santos Por lo que emigrar a un huese a préstamo sería una buena opción para el nacido en Guadalajara Apenas en marzo pasado Hugo Isaac Rodríguez de la O renovó contrato con Santos Laguna hasta el 2023 Por lo que al ser propiedad del grupo Orlegui podría haber felicidad para que el defensa vuelva a vestir la playera de los zorros Por otro lado el Club América y su afición exigen el fichaje de Mateus Doria para la apertura 2021 A pesar de la derrota de Santos Laguna ante Corse Azul en la final del Closura 2021 Varios jugadores destacaron a nivel individual Entre ellos Fernando Gorriarán, Alan Cervantes, Diego Valdés y Mateus Doria Este último siente uno de los mejores defensas del torneo Por esa razón ante el fracaso del Club América en este torneo Y con la baja de nivel de varios jugadores en el sector defensivo La afición exige el fichaje del central brasileño Después de la final varios aficionados se pronunciaron en redes sociales Y pidieron a la directiva Azul Crema el fichaje del jugador de Santos Laguna Pidiendo un intercambio por Bruno Valdés Quien no ha recuperado su nivel después de su lesión Mateus Doria llegó al fútbol mexicano en el Closura 2018 Y se ha convertido en una pieza clave en el conjunto lagunero Disputado 101 encuentros y marcado 10 goles en la Liga MX Algo positivo de esta final El brasileño Mateus Doria Me gustaría verlo como refuerzo en las águilas para la siguiente temporada Menciona al aficionado de las águilas del América Y hasta aquí el video mis queridos amigos No olviden suscribirse, dejar su like y comentar allá abajo Que te estaré trayendo más noticias de aldas y bajas en el Club Santos Laguna